Yo estoy pesimista, creo que la respuesta va a ser la acción. ¿Se escucha, Francisco? Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pueblos Opuestos. ¿Cómo están todos? Se le habla a Bárbara Beriseño junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper, como todos los días aquí, para comentar lo que está pasando, que no es poco. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estamos, ciudadanos auditores? Bien, muy bien. Muy bien. Contento por la nueva embajadora de Biden, que veo que es una noticia muy importante para el quehacer cotidiano en el país. ¿Cierto, Pancho? Lo nuevo es que, al conocer hace algunos días a la nueva embajadora, yo no me había dado cuenta que estaba vacante la embajada. ¿Mucho tiempo? No, sí, estuvo con un encargado de asunto económico. Claro, pero, bueno, no es muy relevante, pero si nadie se dio cuenta que no había embajador norteamericano en Chile... Ahora no deja de ser, ¿eh? Pero bueno. Bueno, siga. Situción general. ¿Qué dice la segunda, Marbariña? Llegaste tarde porque ya me hizo exactamente esa pregunta, y con esas exactas palabras hace unos minutos. Los retos de la próxima embajadora de Biden en Santiago, por eso estábamos hablando de ella. Ya, pero hablemos de cosas más sexy, eso lo vamos a hablar igual en los próximos días. Pero, todo Chile quiere saber qué está pasando, la mejor serie del último tiempo, la centro-izquierda, cuchillos van, cuchillos vuelven, palabras buenas para acá, para allá. Por un lado el PPD sacando declaraciones, reafirmando su apoyo a la candidata Paula Narváez, por el otro lado sus diputados, senadores, representantes, sacándose fotos y apoyando a la senadora Yasma Proboste. Por otro lado, Paula Narváez diciendo, si quieren decirme algo, que me baje, dígamelo a la cara. Nadie se dice, dígamelo delante de ella. Dímelo, dímelo aquí a la cara. Claro, claro. Entonces, se acaban los días, y fíjense que estamos con la cuenta regresiva, porque si hay una cosa que tenemos clara, es que la presidenta del Senado, Yasma Proboste, dijo que mañana van a hacer anuncios, que no sabemos cuáles son, pero que no podemos imaginar más o menos. ¿Me pueden bajar un poquito la música, chiquillos? José, está un poquito fuerte. A ver, ordenemos la telenovela. Ordenémosla. Vamos. Oye, espérate, voy y vuelvo, mancho, voy a buscar un paquete de caberitas que quede llegando. Ordenemos la telenovela. El Partido por la Democracia, en un consejo general, el último me parece que fue, que es lo que mandata la ley, proclamó por unanimidad, como candidata presidencial, a Paula Narváez. ¿Eso se mantiene? ¿Es la línea política del partido? Ahora, frente a esa decisión, hay un conjunto de personas, tanto en la base, como es evidente en el mundo parlamentario, que no respetan esa decisión. El senador Quintana y la senadora Carvajal dicen ellos que están por la senadora Ana Proaguste. Pero ese no es un tema del partido, es un tema de personas importantes, ambos senadores, que rompen el principio democrático del partido. Porque, como lo he dicho, está el cansancio, ciudadanos auditores, los partidos políticos, cualquiera sea, en cualquier parte del mundo, es una asociación libre y voluntaria de hombres y mujeres que comparten una doctrina, una ideología, una forma de entender la vida y el mundo. Voluntaria. Y esas organizaciones, en países modernos y en sistemas políticos razonables, se tienen que dar una organización. Y la organización del PPD establece que su Consejo Nacional, como en todos los partidos políticos de acuerdo a la ley, establece la línea política, establece las candidaturas, y para qué decir una candidatura presidencial. Entonces, lo que vive el PPD con estos disonantes, lo vivió Renovación Nacional, cuando una parte de ellos no apoyó a Mario Desbordes, que había sido aprobado por su Consejo Nacional, lo vivió la UDI, con el senador García Huidobro y el diputado Barro en la región de Ojiín, que se saltaron el acuerdo del Consejo General de la UDI, y nos seguirán viviendo muchos partidos, mientras no busquemos un sistema alternativo a la montonera y al desorden. Y para eso no hay que inventar la pólvora. Ni siquiera hay que ir a Europa, hay que pedir un video. ¿Cómo funcionan los países europeos y los partidos políticos? Y en Europa, ser en un partido político es un ingreso voluntario, pero uno se acoge a la disciplina del partido determinada democráticamente. y si el día de mañana en Gran Bretaña los conservadores levantan un candidato a primer ministro y dos senadores y tres diputados estiman no, 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 no. Nosotros nos vamos con el laborista hasta ahí llega nomás, pues. Y si en Alemania la democracia cristiana el partido más grande determina que Otto Krauss es el candidato, ¿ya? Y resulta que hay cuatro demócratas cristianos que dicen que no, que es Fritz Langer, bueno, Fritz Langer murió. Entonces lo que nos falta en Chile para que se respeten los partidos políticos es disciplina y no me vengan con cuentos de libertad de acción porque me lo han preguntado varias veces en el día y la libertad de acción y la libertad de acción. Bueno, si un partido solo vive de libertades de acción es mejor que cierren la puerta por fuera porque no existe como organización, pues. Imagínate en la radio El Conquistador hubiera libertad de acción. Cada uno inventa su programa, cada uno llega a la hora que quiere. Bueno, se acabó la radio, ¿no? Sería raro, porque además uno podría estar... Claro, o sea, nosotros aquí sí tenemos libertad de opinión, en el fondo nosotros podemos decir lo que queramos, pero obviamente hay cosas que uno respeta, un horario o el programa o los temas que se hablan, bueno, no sé. Pero lo que pasa es que estamos con un mal en Chile, que es el tema de la independentismo a todo evento. Entonces tenemos hasta una lista de independientes y quiero decirte que una lista independiente es lo más cercano a un partido político, con vocería, los independientes tienen vocería, que representan un conjunto. ¿Qué diablos es el conjunto? Un partido político, la lista del pueblo es un partido político, sin el nombre de partido político, sin haber cumplido los requisitos para formar un partido político. Actúan, caminan, hablan como partido político, pero no son partido político. Oye, Francisco tiene toda la razón, porque un independiente es una persona que tiene un interés y que se representa a sí misma, es independiente de todo, pero un grupo organizado, coordinado, con intereses comunes, con una estructura, con voceros, representantes, o sea, y es que es eso, eso es un pseudo partido. Claro, pues, por Dios. Pero, entre comillas, haciendo ese pasar o diciendo independientes, o sea, yo los entiendo en el sentido que no nacieron como un partido, sino que se agruparon con muchos independientes juntos, pero en la medida que ellos vayan tomando una dinámica ordenada, organizada, y todo lo que implica hacer un partido que ellos lo hacen en la práctica, bueno, deberían constituirse un partido. Mejorado, porque ese partido sería virtuoso y perfecto, porque no caería ninguno de los errores que cometen todos los otros partidos impuros y malos. Ah, si sabes lo que pasa, mira, varias cosas. Perdóneme que lleve esto a la raíz del problema, si el problema que estamos es hoy día en una especie de hegemonía del individualismo, ya. Por lo tanto, la gente le cuesta organizarse en colectivo, y tenemos una versión individualista de la política, que es que las causas individuales se transforman en dimensión política, es decir, el ambientalismo, que dentro de un partido en medio ambiente es uno de los temas, pero no es el único tema, incluso en los verdes en Alemania, tú sabes que en Alemania surgió un partido que se llama Los Verdes, die Krünen, a propósito del tema del medio ambiente, pero se dieron cuenta que cuando uno está en política, el mundo no se agota en el medio ambiente, porque hay que tener postura en materia de defensa, en materia de hacienda, entonces tenemos este fenómeno de la individualización, tanto es así que el malestar social que vivimos en Chile no era algo sistémico, sino que era una sumatoria de pequeñas molestias que iban desde el aumento del TAC en el mundo del transporte público hasta cuestiones un poquito más estructurales, entonces, en ese fenómeno, evidentemente, emergen los independientes como partidos autosuficientes, pero pasa una cosa, porque es que ese independiente a poco andar se da cuenta que desde su causa individual no es capaz de construir la reacción política que requiere incluso su causa individual, entonces se empieza a agrupar, y como bien dice Francisco, terminamos, era una cosa, mira qué paradoja, que esta conjunta de causas individuales sumada en la práctica de lo que es un partido político, porque en el partido Pancho está, por ejemplo, Cristina Girardi, cuyo tema es la educación, pero también está la Andrea Parra, si mal no recuerdo, cuyo tema es el tema de la descentralización en Araucanía, o sea, en todos los partidos hay gente con distintas inclinaciones y causas individuales, pero la gracia y al mismo tiempo la dificultad de los partidos es que tienen que arbitrar todas estas causas en torno a un proyecto común, entonces el problema es que cómo arbitras todas estas causas, un camino es la disciplina partidaria, Pancho Luzo tiene toda la razón, uno libremente odiere un estatuto y si uno vulnera ese estatuto hay un tribunal supremo que usted le hace reaccionar, el problema y como fruto de este mismo individualismo y como el partido se está construyendo desde la causa individual y no desde la causa colectiva, está esta idea de que básicamente el partido tiene que ser como un paraguas donde quepa todo y esa cuestión nos va a reventar en algún minuto y eso es lo que está reventando, entonces el problema que vamos a tener es que si los candidatos presidenciales no logran comillas imponerse por la vía de la persuasión no se van a poder imponer por la vía de la disciplina porque lamentablemente lo que hoy en día encuentra como base la acción política es la indisciplina por decirlo así o la autonomía de los mismos militantes eso sumado Árban y perdón a que me extienda al desprestigio de los partidos por lo tanto tampoco son vehículos que gocen de tanto prestigio y aquí tenemos una pega súper difícil modernizar los partidos para que vuelvan a ser un vehículo atractivo hacer entender a la sociedad de que las causas individuales no son suficientes para resolver los problemas públicos y en tercer lugar y ahí la pega que tienen especialmente nuestro amigo de la unidad constituyente es buscar un candidato que logre persuadir a ese público y no imponerse por la puerta si este fue el problema y con esto cierro de mi querido amigo Mario Desbordes Mario Desbordes pretendía imponerse por la vía de la disciplina partidaria pero esa cuestión es muy difícil cuando el proceso de construcción de su candidatura no había logrado ser persuasivo entonces ahí tenés el dilema me fui en la bolada pero algo de esto es lo que tenemos hoy día arriba de la mesa y que tenemos que administrar los que queremos estar en la política los próximos años o quizás al menos las próximas semanas hay una cosa que dice Francisco siempre que podría tener sentido que se meta la discusión obviamente tampoco es un regimiento no es una cosa como tú dices voluntario tú tienes derecho a estar en desacuerdo alguna vez tienes derecho en un proyecto o alguna cosa a no pensar exactamente igual que todo y eso debería ser parte de lo que pasa es que no puede ser que todo o que cada uno siempre pueda pensar lo que quiera y al final no tenga nada en común porque le quitas además la certeza a la gente que votó por ti estando en ese partido uno espera puede ser que al final la indisciplina la montonera termina engañando la opinión pública porque cuando uno vota por una persona de un partido piensa que va a tener determinada conducta va a respetar los principios democráticos de esa institución pero si cada uno anda por la libre entonces yo creo que el problema en Chile no está en las personas que tienen todo derecho a pensar lo que quieran es la fragilidad de una organización que es inherente y esencial a la democracia liberal que son los partidos políticos ahora para que el partido tenga poder de verdad hay que cambiar el sistema pero a su vez exige una condición en el partido que ese partido sea genuinamente democrático en su organización y en consecuencia la forma de controlar que un partido sea genuinamente democrático es que el servicio electoral tenga una tarea más que es controlar las elecciones internas en los partidos que no quedan al arbitrio de cada organización porque ahí también hay fraude hay votos adicionales hay acarreo entonces tú no le puedes dar a un partido el poder de definir quiénes son los parlamentarios a su vez un partido en cuya génesis hay mucho acto antidemocrático bueno dicho todo eso qué va a pasar entonces qué noticias vamos a tener Francisco tú qué si no sabes tú ya no sabe nadie en qué están cómo se van a poner de acuerdo hay espacio todavía para levantar alguna primaria pregunta o ya así como están las cosas vamos a tener tres candidatos lo que nos falta es mañana la decisión de Yanna Proboste y ustedes se han enterado por la prensa o hay contemplados que se enteren no o sea yo por lo menos yo me voy a enterar leyendo el diario de mañana en el transcurso del día hay dos cosas que hay que importan mañana una que me parece muy positiva que la senadora Proboste termine la incertidumbre y diga si va a ser candidata presidencial de su partido o no yo espero que sea candidata presidencial de la democracia cristiana porque es una buena candidata y la segunda parte que hay que esperar de ella es si está disponible de ella ya que se definió como candidata presidencial de dirimir en una primaria ciudadana la candidatura única de este bloque político la unidad constituyente porque si ella o su partido dicen nuestra candidata es Yanna Proboste pero no queremos ir a primaria por razones A, B o C o D ahí entramos en crisis total porque hay gente en el partido socialista y en el PPD que dice que si la democracia cristiana se niega a ir a primaria bueno entonces nosotros también seguimos hasta noviembre y seguramente los radicales dan nosotros también seguimos hasta noviembre y eso es la destrucción de la primera fuerza política del país hoy día que es la unidad constituyente porque tengo que entenderá ciudadano auditor que si un bloque político lleva con tres candidatos a primera vuelta la posibilidad que alguno de esos tres pase a la segunda vuelta es cercano a cero si por no decir cero pero pero claro muy poco probable ve pues ese es el estado del arte bueno vamos a ver qué pasa con eso ya falta poquito mañana probablemente a la hora de nuestro programa ya deberíamos tener un escenario más o menos claro por lo menos qué pasa con la DC cambiando tema hay un proyecto que estamos hablando hace unos días Francisco y nosotros mismos de hecho hemos discutido a propósito de lo que decía el fiscal nacional el proyecto de indulto de amnistía que ellos no podían determinar ¿cómo vamos a saber cuántos son? porque con los criterios que están en el proyecto es muy difícil falta ponerle marco Coto fíjense que el presidente de la comisión en el senado Pedro Araya senador de oposición dijo y escuchen bien así como está redactado el proyecto si es que se aprobara estamos hablando del proyecto de indulto promovido por la oposición cerca de 45.000 personas podrían solicitar ser indultados 45.000 incluyendo delincuentes de todo tipo por delitos varios ¿qué tal? esto refirma lo que hablábamos el otro día gracias es decir ese proyecto tienen que mejorarlo para circuncribir de qué personas estamos hablando porque el senador lo más probable es que esa cifra haya salido de todos los procesos incoados entre el 19 de octubre del 2019 y hoy día y ahí están los 45.000 procesados condenados o formalizados bueno pero fíjense que esto le pone un desafío a los promotores del proyecto yo creo que yo debería tener la carga la prueba si ellos están hablando de detenidos de presos políticos presos de la revuelta fíjense que hasta ahora nadie ha sido capaz de decir con claridad quiénes y cuántos son entonces ¿cómo estamos discutiendo un proyecto que va a beneficiar a gente que no sabemos quiénes son ni cuántos? porque una cosa es lo que llega por el judicial o el oficialismo pero los que promueven este proyecto no tienen ni idea no son capaces de hacer un listado o de ponerle una magnitud o de dimensionar o decir bueno efectivamente quiénes son más o menos poner un marco para poder acotarlo entonces lo único que ellos pueden presentar es un proyecto que podría beneficiar a 45.000 personas esto es una locura no vale decir que 45.000 presos políticos en Chile o presos que pudieran eventualmente ameritar ser indultados o amnistiados con la declaración del senador Araya se inviabilizó el trámite parlamentario tal cual bueno Pancho dijo exactamente lo que yo iba a decir yo creo que esto pasa por Bárbara y yo me alegro que esto que esto haya ido tomando cuerpo en esta dirección cuando las cosas no se hacen bien cuando se hacen por anotarse un punto y no por hacer las cosas bien ¿hay un problema con la prisión preventiva? sí hay un problema pero no solo con estos presos con todos eso es lo que iba a agregar yo hay un problema estructural en otros países por ejemplo Pancho cuando se hace una medida una medida precautoria que se llama cautelar que implica privación de libertad se establece por ley digamos que el juez cada cierto tiempo tiene que de oficio revisar la pertinencia de la medida algo así podríamos regular pero como aquí eso no se hace de manera seria sino que lo que se busca es anotarse un poroto político y hacer todo un show tuvimos escúchenme ciudadanos auditores como les dice Pancho tuvimos a la convención constituyente miren el loco que hemos hecho la constitución convencional haciendo un pronunciamiento sobre esta materia entonces yo creo que esto tiene que ser una invitación a que nos pongamos serios yo creo que la gente parte de lo que pasó con Boric y con Sitcher también es una reacción de hastío hacia la dirigencia política en general que la pagan el pato a los partidos entonces yo creo que la gente está un poquito cansada de que nos demande tanto tiempo cosas que al final terminan de la manera como está terminando esto no será mejor que quienes promueven esto hagan un listado estas familias que protestan en la calle de hecho hubo manifestantes convencionales detenidos en medio de manifestaciones que se pusieron un poquito violentas después porque nos hacen ese listado y dicen ¿quiénes son esas personas? ¿de quién son familiares esas personas que están ahí protestando? ¿de quién son familiares? ¿cuál es la causa? ¿por qué? y quizás ahora esto obviamente lo tiene que hacer también una vez que se pueda hacer ese catastro entregar al poder judicial respetando la autonomía y que ellos vean si amerita o por qué se han demorado tanto o caso a caso pero así como al voleo no se entiende no se entiende el voleo no es que además es literalmente imposible entonces claro cuando el otro día el fiscal nacional Jorge Agos decía no podemos hacer este listado y lo criticaban decía bueno ahora entendemos por qué no podía como lo aterriza ya nos vamos a ir a la pausa a la vueltecita seguimos ahorrando otros temas también bien relevantes pero por mientras hablemos de Tepillé los únicos que no los quieren son los delincuentes han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares empresas familias niños y ancianos no sea usted la próxima víctima protéjase con Tepillé 24 horas del día 365 días del año Texpro líderes en tratamientos de agua están presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería para que usted pueda purificar el agua de su industria o su empresa Texpro.cl más que un producto o una solución nos puede llamar al 223-849 y nos vamos a la pausa con Vitaclinic Clínicas Dermatológicas de Terapia Celular con 34 años de experiencia con un excelente servicio de primera calidad abierto durante todo el tiempo así todo tienen también telemedicina usted puede agendar su hora por WhatsApp al más 569 40 85 5194 o encontrar la información que necesita en Vitaclinic punto CL nos vamos a la pausa volvemos muy pronto con más polos opuestos 45 mil oye qué cagada perdón ¿quién barra tienen? uff y ahora sale ahora sale al voz diciendo la segunda que le queda poco espacio yo que estoy ahora de secretario general son esos momentos donde uno dice ¿por qué no nos perdemos la oportunidad de quedarnos callados un rato un par de días? ¿qué dice a no? mira estaba leyéndolo aquí dice básicamente te lo voy a leer el texto para no decir cosas que no son dice el chunfo de Boric disminuye totalmente perdón disminuye el margen de maniobra de la centro izquierda sí pues todos han dicho eso Carlos Maldonado también es que ser imbécil estamos en vivo perdón todos nos damos cuenta todos nos damos cuenta son los días dolorosas dice claro en eso mi sector político es igual cuando decía yo creo que puede ser que pasemos a segunda vuelta con la izquierda ¿qué quieren provocar? una profesión autocumplida entonces es la falta de sentido político total vamos a ver ya estamos listos vamos de nuevo como para dárselos de analistas es reconocerlos es un actor político como Bárbara no analista ya estamos de vuelta seguimos en polos supuestos junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal muchos temas que comentar en el principio nos hacíamos cargo de lo que está ocurriendo en la centro izquierda proyectos complejos relacionados a los presos de la revuelta como los han denominado y fíjense que eso también ayer dio mucho que hablar en la convención constitucional estuvieron muchísimo rato discutiendo respecto a su comisión de derechos humanos le pusieron un nombre un nombre bien impresionante y discutieron mucho también respecto a cuáles iban a ser las atribuciones porque todos querían porque todos querían agregarle cada vez más miren se llama es que les quiero decir el nombre de la comisión comisión de derechos humanos verdad histórica y base para la justicia reparación y garantías de no repetición ¿qué tal? la capacidad de síntesis pero mira ahí lo lo relevante es cómo se van ordenando las fuerzas en la convención porque esa declaración como tuvo una amplísima mayoría pero después las especificaciones de las tareas hubo otras correlaciones de fuerza y eso es interesante seguirlo porque nos permite adelantar cuando se entre ya al articulado de la constitución y sus contenidos cómo se van a distribuir las fuerzas y aquí van a ser muchos cruces entre los distintos grupos políticos claro la mayoría la tiene lejos de izquierda en sus distintas vertientes pero al estar divididas precisamente no va a haber un bloque monolítico permanente sino que van a haber fluctuaciones correlaciones distintas dado como cómo se componen los 155 convencionales pero hasta ahora no se entra bueno no hay reglamento todavía quedan como tres semanas para tener reglamento y una vez que tengamos el reglamento se empieza ya propiamente a redactar la nueva constitución pero mira yo si perdona Bárbara yo si un ejercicio ponte tú que esa comisión redonde artículo 24 de la constitución la república de Chile establece como deber del estado el tener políticas de reparación ayúdame no me acuerdo reparación justicia no imagínate imagínate que da eso en la constitución ya posiblemente ellos van a creer que con esto se solucionó el problema pero ponte tú eso tiene que aterrizarse te invento en una serie de modificaciones en los cuerpos penales para que toda norma relativa a derechos humanos tenga acción imprescriptible por ejemplo o una ley que establezca una reparación de tanta plata respecto de cierta gente por ejemplo todo eso baja en leyes o sea las constituciones en eso no son auto ejecutables te fijas entonces ahí va a empezar el problema dos y yo se lo advierto a nuestros vecinos que están escuchándonos y por eso insisto es tan importante el congreso nacional que viene porque el congreso nacional va a tener que administrar esta me parece a mí sobredosis de expectativas y de palabras grandilocuentes que después van a tener que aterrizarse en cosas que involucran esfuerzos que involucran leyes que involucran recursos entonces ojo yo no me extrañaría que algo así termine saliendo en la constitución porque la sinopsis de la película hasta aquí no es muy alentadora pero ojo el problema va a ser después cuando todo esto hay que aterrizarlo en cosas que sean tangibles porque esta cuestión no es una declaración de la ONU es una constitución que rige un país y por lo tanto esa parte yo no sé si la han entendido lo suficientemente bien nuestros queridos convencionales Bárbara hay una cosa que todavía está en discusión y que me preocupa y que fíjense que es cómo van a elegir a los miembros de la vicepresidenta de la directiva inicialmente era un presidente o sea presidenta y vicepresidente y se votó en una votación que fue súper polémica manualzada desordenada los primeros días ahora de funcionar y acordaron agregar siete cargos más siete vicepresidencias o un nombre por definir dos de las cuales iban a ser reservadas exclusivas para pueblos originarios o sea van a ser de los nueve ya tienen tres cupos asegurados eso ya ya de por sí algunos podría eventualmente molestarle porque están sobre representando a la sobre representación de alguna manera pueblo originario otros dirán que es totalmente necesario que es una deuda histórica eso ya está definido pero fíjense que la nueva discusión o que sigue y no se han logrado poner de acuerdo es cómo van a elegir a los otros cinco la mesa ha planteado que se busque una forma de votación que permita a todos los sectores de la convención estar representados eso incluiría un cupo de Chile Vamos o Vamos por Chile así como de la lista del pueblo de no sé el partido comunista de Frente Amplio etcétera sectores más radicalizados que son casi todos en realidad de la lista del pueblo y de otros quieren que se respete la misma fórmula de votación que para la presidencia y vicepresidencia entonces ¿qué significaría eso en la práctica? que votarían uno a uno y que todos los cargos estarían en manos de la lista del pueblo y el partido comunista y Frente Amplio y los demás quedarían fuera además de los tres caños reservados para pueblos originarios eso de alguna manera yo creo para la gente que votó y que tiene un sector aunque sea muy minoritario sería feo porque no estarían representados estarían sobre representando a ese porcentaje que era algo que criticaron siempre ¿qué le parece a ustedes eso? claro si tú quieres hacer una demostración de fuerza vas por el segundo camino imaginar a la derecha completamente de la vicepresidencia si tú quieres construir algo más transversal formulas un sistema de elección donde todos estén representados al final es una decisión política después se discute el instrumento ahora en mi opinión yo prefiero que la derecha esté en la mesa con una vicepresidencia que esté arrinconada en un rincón sin decir nadie los pesca porque no es bueno que un sector político quede completamente fuera además que ojo sería uno de nueve pero es que mira mira eso porque aquí en el otro análisis yo creo que hay que estar aparto de esa base para que quede claro lo que voy a decir a continuación pero el dilema que existe en algunos que yo creo que no hay que pasárselo por alto es que dicen para qué voy a entrar a maquillar algo en lo cual no me van a enganchar porque la verdad es que hasta aquí se ha visto que no hay ningún interés por construir en común sino que lo que hay es por pasar la planadora prefiero quedarme afuera y que ellos sean responsables del curso de esta cuestión y yo me sitúo nítidamente en la oposición yo personalmente creo que funcionar en esa lógica es avalar el conflicto yo soy más partidario de entrar y efectivamente dar la pelea desde adentro pero al mismo tiempo si es que la gente de la izquierda más dura siguen esta actitud tan beligerante yo creo que empieza a validar cada vez más el que hay algunos que digan ¿saben qué más? entonces esta fiesta al ministro y a ustedes y háganse cargo entonces yo no sé si ayer escucharon un discurso en la mañana de la Marcela Cubillos que a mí me pareció bien interesante porque ella dice mire yo fui diputada cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados Isabel Allende y con todo lo que significaba ser hija del expresidente Allende ella nunca usó la tribuna de la presidencia de la Cámara para hacer apología a su idea o lo que fuera y le dice o para discriminar entre un grupo u otro siempre fue cuaño fue justa fue razonable claro y yo creo que esa es una interpelación súper potente a como están llevando adelante la conducción la señora Loncón y el señor Baza porque yo creo que efectivamente ayer le escuché a la presidenta de la convención decir que ella no pertenecía a los grupos de los privilegios o sea como es la cosa pero siempre descalificando algún sector y yo creo que eso es súper importante para el desarrollo de la convención si no se sienten todos parte del resultado final al menos en las garantías mínimas yo creo que esta cuestión no tiene buen final ahí hay una tensión efectivamente claro pero que potente la comparación en contra creo que en eso la Marcela estuvo atinada y a propósito de lo mismo permítame un comentario que espero que no se lo tome mal el compañero Vidal yo creo que la señora provoste está llevando al límite el uso fluctuar de la presidencia del senado para una opción presidencial yo entiendo lo diría su discurso me parece que está al límite porque yo entiendo que ella tiene un discurso que tiene que hacer política pero cualquiera que lee algo esto yo creo que va a llegar a un punto en el cual si ella quiere ser candidata a la presidencia eso es incompatible conseguir siendo presidenta de una corporación que de nuevo tiene que representar a distintas inquietudes salvo que atrincharemos de frentón a la presidencia del senado yo creo que ahí en algún minuto se va a producir también y ella va a tener que dar un paso al costado cuéntame tu interpretación sobre el discurso yo encuentro que fue un discurso de campaña donde ella en el fondo da entrever algunos de los que van a ser sus lineamientos de la campaña a ver yo encuentro fantástico que los actores políticos digan para dónde quieren conducir el país había un momento en la historia en donde tener propuestas era casi un pecado y había que hacer esto como un concurso de simpatía pero de ahí a que en la cuenta pública del senado alguien que al día siguiente va a anunciar su candidatura presidencial use esa vitrina para un poquito dar luces de su programa de gobierno y entusiasmar con su opción presidencial yo creo que se pasa totalmente la raya y creo que le va a empezar a pasar acuérdate de mí que aquella parte del PPD del PS que va a seguir leal con la Paula Narváez ya no le va a hacer tanta gracia que ella use esa vitrina para un poco sacar ventajas en una candidatura interna y yo creo que eso va a traducirse más temprano que tarde en que va a ser insostenible su presidencia del senado una cosa porque le preguntaron y ella dijo que no quiere ni más ni menos que las oportunidades que han tenido hombres y leí por ahí que senador Saldívar era presidente también del senado y al mismo tiempo fue precandidato o candidato presidencial sí durante las primarias entre Lagos y Saldívar en el año noventa noventa y nueve veintitrés de mayo me parece o treinta de mayo durante la campaña de las primarias primarias convencionales no legales donde votó un millón cuatrocientos mil personas Saldívar era simultáneamente candidato a la democracia cristiana y presidente del senado ya hay un precedente entonces ¿por qué en este caso ya no? o sea voy a apelar a eso más allá de que le guste a uno a alguno en el caso para terminar lo de la convención porque también hay un riesgo que quizá no están viendo dentro esto tiene que pasar por un plebiscito si la lista al pueblo de alguna manera o los grupos más radicales de izquierda en este caso porque son los que tienen la mayoría podría pasar lo mismo si hubiera sido al revés de alguna manera como que se toman y votan todo y les da lo mismo lo que proponen o dicen desde el otro sector desde si le vamos se quejan que han hecho varias propuestas indicaciones y ni siquiera las leen y las rechazan o a veces incluso les dicen que son buenas pero en realidad vienen de ellos entonces no las van a aprobar entonces ¿no correrán el riesgo al final de que la gente termine viendo como esto? bueno esta es la constitución de este sector y no la quieran aprobar después en el plebiscito salida? mientras más radicalizada sea menos posibilidades tiene de que salga con una aprobación sustantiva y además eso sería el boomerang completo que suele ocurrirle a la izquierda como dice mi gurú José Mujica como alguna parte de la izquierda siempre lo quiere todo termina sin tener nada entonces si tú haces una constitución a la pinta de la lista del pueblo esa constitución va a ser rechazada en el plebiscito con voto obligatorio y vas a quedar rigiendo la constitución de Pinochet ¿qué tal? sería pero el peor más triste bueno pero para que tú veas si la historia se repite José ¿alguien no estará viendo eso? cuando dicen de la vicepresidencia porque lo que está pidiendo la derecha es nada más ni nada menos que su representación o sea si ustedes miran las comisiones de reglamento las que formaron se usó esa lógica y ellos tienen poquitos miembros que es lo que les corresponde si tampoco pueden pretender tener más de lo que son pero tampoco menos o nada porque ahí en ese caso sería cero bueno pero ya llevamos como tres semanas en esto vamos a ver cómo sigue evolucionando el trabajo los símbolos los procedimientos de la convención constituyente les recuerdo a los ciudadanos auditores que estos muchachos y muchachas de la convención constituyente tienen máximo un año para hacer su trabajo máximo máximo porque es nueve meses pero prorrogable por tres meses más la pega la convención termina en junio del próximo año del primer plazo están en tres semanas en tres semanas o sea esto parecería que partió les queda once meses once meses y una semana está difícil la cosa está difícil pero yo antes de irnos quiero decir algo que me preocupa ciudadano auditor de políticas públicas primero tenemos un problema en Chile con la evasión y la ilusión cifra impresionante veintiún mil millones de dólares al año segundo un conjunto de parlamentarios de oposición presentó un proyecto para darle más atribuciones al servicio de impuestos internos para que en determinados momentos del año se meta a las cuentas corrientes y revise por así decirlo algunas cuentas abultadas ¿ya? que es el instrumento para se supone que una cuenta extremadamente abultada no es lo habitual ¿no es cierto? bueno ¿qué quiere usted que es el gobierno? mandó una indicación para evitar que el servicio de impuestos internos intervenga en el secreto bancario salvo que lo autorice un juez o el mismo contribuyente bueno el mismo contribuyente sería bueno pero ya vamos a hacer ¿eh? entonces ¿cómo nos gobiernan entiende que para luchar contra elevación y ilusión tiene que darle más instrumentos de acción al servicio de impuestos internos? sí pero ojo Pancho yo estando de acuerdo contigo en general el problema es que si tú autorizas que un organismo del estado sin mediar la autorización de un juez pueda meterse a tu cuenta bancaria no es tanto así como meterse a la cuenta bancaria porque lo que interesa más que nada es saber el flujo o sea no sería meterse a revisar qué compraste dónde pagaste qué motel pagaron pero el objetivo el objetivo y ahí tendrá que ver cómo hacerlo es uy mira a Francisco le están llegando tiene o mantiene saldos de 150 millones pero cómo si según mi según mi documento él gana un millón mensual ¿de dónde se pone la plata? eso no es mirar cada cosa o qué compró pero miren en un país escúchame si esto no es esto no estamos en el mundo de la academia estamos en el mundo real en un país donde se filtran las causas judiciales donde los medios de prueba de una fiscalización reservada que es un organismo público aparecen en un diario que una persona como Francisco Vidal puede verse expuesta a que su cuenta bancaria aparezca en un medio de comunicación sin mediar contexto sin mediar es tremendamente complejo entonces ojo hay un tema yo sé que es jodido pero hay un tema de derecho a la privacidad de uso de datos personales yo también me hace sentido que tenemos que darle más atribuciones al servicio de impuesto interno pero hago la nota de advertencia porque yo creo que todos merecemos por la nadie yo personalmente creo que habría que transparentar los flujos me gusta lo que dice la Bárbara pero hay que tener cuidado porque acá lamentablemente estamos en un país que no es novedoso decir que las causas judiciales se ventilan abiertamente por la prensa y eso muchas veces hace que se constituya un juicio público que finalmente no termina siendo real y esa persona paga las consecuencias te fijas entonces hay que tener ojo también con eso no si es un dato importante lo que tú señalas pero el principio imagínate alguien te cae mal y le filtran la cuenta sería pero el principio es que nadie debiera estar inquieto si actúa bien con su cuenta corriente no estoy de acuerdo eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo imagínate y dicen oye mira lo que gastó esta persona mira fue al motel fue al motel y mira y va como cuatro veces a la semana este hombre por Dios chuta bueno encontrará como a la cama encontrará como a la cama ese sería un dato sabroso para los medios exactamente para la prensa amarilla oiga no alcanzamos a comentar nos tenemos que ir el plan frontera segura que se anunció hoy mañana lo abordamos ya un poco más de flexibilidad para que los chilenos puedan salir o viajar los extranjeros todavía tienen la frontera cerrada así que no van a poder ingresar a Chile por ahora noticias en desarrollo los chilenos que salgan a viajar tiene que al volver a hacerse 24 exámenes para que no entre el delta para acá y tiene que estar 10 días estrictamente encerrado haciendo cuarentena preventiva si es que tiene test positivo se tiene que ir a una residencia sanitaria o sea se supone que van a ser muy estrictos y se necesita la gente también que ponga su parte no mientan imagínate nadie te va a poner un carabinero en la puerta de tu casa pero tienen que ser respetuosos mañana lo analizamos en profundidad muy bien tengan una muy buena tarde nosotros nos quedamos con Chevron en Petrobras Chevron y su línea de lubricantes premium le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite los encuentra en Petrobras Chevron Ultra UV también lo invita hoy más que nunca a poder cuidar sanitizar su ambiente sin los nocivos efectos de estos productos químicos en Ultra UV lo hacen con tecnología ultravioleta la forma de esterilización más eficiente contra el COVID descubralo y adquera en Ultra UV punto CL si tiene alguna inquietud legal necesita consejos ayuda temas de embargos contratos litigios herencias divorcios y más aquí tiene la solución con el abogado Carlos Mathews creador y gestor de sinproblema punto CL usted ingresa para encontrar ahí toda la asesoría que necesita en sinproblema punto CL y finalmente OPH Dental los quiere invitar porque todos sus dentistas están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión si su dentista se quebra el pasado cambie sea OPH la excelencia no va a costar más agente su hora en OPH Dental los profesionales ahí hacen la diferencia OPH Dental punto CL que tengan todos una muy buena tarde siempre invitados a que siga en la sintonía de radio El Conquistador para todo Chile todos los días chau chau ¡Gracias!